hola chicos que tal vamos a instalar el bot vale eso para publicar en facebook ok a ver lo abro aquí no lo tenía abierto vale aquí está vale el bot vale dejaré el link está aquí vale aquí la carpeta que estará el bot vale lo descargáis y es muy sencillo vamos aquí en la a ver no perdonar esta que a ver espera vale si más herramientas extensiones aquí lo tengo aquí vale es muy sencillo para instalarlo le da a reducir esto aquí tendréis el el autopublicador le dais a extraer extraer ficheros vale se pone la carpeta y simplemente se arrastra vale aquí lo tenéis vale se arrastra ok y está justo aquí se pone el sapo para ponerlo allí fijado vais aquí en la extensión y le dais aquí la cinceta vale yo ya lo tengo bueno de igual yo ya lo tengo vale está aquí es este entonces la vez que lo tengamos aquí en el facebook no hace falta entrar en el grupo vale creo que tampoco dejar esto abierto pero bueno vais aquí vale creo que si tengo que instalarlo a ver voy aquí a veces a veces a veces se quita a ver papá aquí vale es este vale ahora sí entonces vamos a quitar este y fijamos vale entonces cogemos una foto vale cualquiera por ejemplo es una cualquiera ponemos un texto por ejemplo para más info y por ejemplo cualquier texto eh ahí le damos agregar y aquí estos son los segundos vale hay que ver yo pongo 25 pero yo tengo demasiado grupo vale por lo menos ponerlo en 5 o 6 vale 10 como mu mucho vale porque si no y estos son los grupos yo siempre lo pongo alto porque no sé en cuanto grupo lo pongo siempre lo pongo alto y aquí puedo marcar todo o yo voy seleccionando el grupo que no me interesa vale aquí está vale aquí por ejemplo si alicante con prospectar multinivel negocio por ejemplo y lo voy buscando y voy marcando vale entonces entonces una vez que lo tengo le doy aquí start post entonces a partir de los 25 segundos cada 25 segundos en teoría se 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 publica vale de hecho el primero es aquí está lo que busca en murcia aparecerá aquí y ya está vale ahora no sé dónde está este en torino el alfabetico pero no lo encuentro ahora pero bueno está está ahí vale aquí está ves publicado verde si se pone en naranja quiere decir que la administradora el administrador el administrador tiene que aceptar el anuncio si se pone rojo si empiezan a ponerse rojo que es decir que ve veinticinco no son veinticinco segundos porque son demasiado rápido pero bueno hay que ponerlos y eso en treinta treinta cinco para que vean un pelín más lento si se pone rojo quiere decir que ya no puedes vale ya no puede publicar vale como saber que acabó pues en vez de ponerse stop se pone start y en verde vale yo lo puse en tres ahora creo así que y alicante venta trueque se voy aquí debería alicante pero bueno aparece vale y cuando el administrador lo acepta tiene notificaciones aparece vale pero bueno tranquilo que se publica vale ya los tres vale creo que lo que lo puse en los tres debería ya acabar debe aparecer algo ah vale lo puse en más bueno un dos tres cuatro bueno ahí está aquí está start vale ya dejó de ya dejó de publicar vale así que si vais a buscarlo lo vais a ver ok bueno eso es todo chao chao no 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 no